El apartamento esclavería está situado en Viníez, junto al río Oberal, en los Pirineos. Estos preciosos apartamentos tienen unas vistas impresionantes a la montaña y se encuentran junto al parque natural de los valles occidentales. Las habitaciones de esta casa de piedra presentan una decoración colorida de estilo rústico con techos de vigas. Los apartamentos cuentan con salón, comedor con televisión, zona de cocina con lavavajillas y horno y baño con bañera. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El apartamento esclavería está a 10 minutos en coche de una variedad de restaurantes típicos españoles. Esta zona natural resulta perfecta para practicar actividades al aire libre, como senderismo y esquí, y para observar aves. El establecimiento se encuentra en el Camino de Santiago, a menos de una hora en coche del centro de Huesca y su aeropuerto y a 30 kilómetros de las tiendas, la estación de tren y otros servicios de HACA. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.